Si has dejado de amarme, que no sientes besarme, yo no comprendo Si de mí te cansaste, y otro amor encontraste, yo no comprendo Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza a terminar Y no tengo derecho, a engrillarte a mi lecho, aunque sangre me herida Haces bien en marcharte, para qué complicarte, yo no comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Pero cómo le explico a mi corazón, cuando extraño en las noches tu piel, tu voz Y latiendo pregunte por qué razón, tú de mí te alejaste Pero cómo le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio, lo que nunca te diera yo, que fallé como amante Pero cómo le explico a mi corazón, cuando extraño en las noches tu piel, tu voz Y latiendo pregunte por qué razón, tú de mí te alejaste Pero cómo le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio, lo que nunca te diera yo, que fallé como amante ¡Gracias! ¡Gracias! aderamente